Bueno contador, entonces disminuye la compra de facturas para justificar gastos? Sí, tiene que disminuir, los sistemas de control tienen que acabar con eso, es la tendencia, que yo creo que por un lado es muy justo porque no era correcto que contribuyentes que tenían malas prácticas pagaran menos que otros que estaban cumpliendo correctamente con la ley. Sí, desafortunadamente la autoridad siempre en la actualidad actúa pensando que todo el contribuyente al que visite está haciendo algo mal, yo creo que este también es un tema cultural, como decimos por un lado estamos nosotros como mexicanos que debemos entender que tenemos más impuestos que pagar, le digo a mis clientes cuando me preguntan y ahora que va a estudiar un contador, le digo pues yo creo que manejo de pérdidas, algo psicológico para decirle al cliente si si era tuyo pero ya no es tuyo, si págalo, es decir el contribuyente tenemos que cambiar nuestra cultura, pero la autoridad también, la autoridad actúa hoy pensando que todos lo hacemos mal, que todos somos evasores deliberados, la verdad don Enrique es que con tantas reglas hacerlo perfecto es imposible, hacerlo perfecto es imposible, la autoridad incluso cuando con sus reglas para hacer auditorías se equivocaba mucho, ¿qué pasa? pues que es la autoridad y ahora han cambiado las reglas y ya tiene oportunidad de componer lo que hizo mal, pero nosotros no, nosotros solo tenemos la oportunidad de corregir antes de que nos revisen, una vez que está la autoridad con nosotros no hay nada que mover y entonces tenemos que cumplir muchas reglas, reglas para acumular bien los ingresos, reglas para dar los comprobantes correctamente, si soy tiendita tengo que hacer mi comprobante simplificado, pero al final de cada bimestre tengo que hacer un comprobante que engloba, si soy un negocio más grande pues tengo que dar comprobantes de cada venta, pero también si tengo ventas que no doy comprobantes porque son simplificadas, tengo que hacer comprobantes globales, o sea muchas reglas, en los gastos, pues tengo que estar desmenuzando, es un restaurante en Puebla, es un restaurante en el lugar donde vivo, ¿qué pasa? pues solo puedo deducir el 8.5%, es un restaurante que está pagado en una franja superior a 50 kilómetros, entonces lo deduzco completo, hay que estar cumpliendo demasiadas reglas, oye este coche, bueno pasó de 130 mil pesos, ya no es todo deducible, tengo que estar quitando una porción de los gastos de ese coche, del seguro de ese coche, de la gasolina de ese coche, de las llantas, es demasiado estar revisando reglas y eso lo hace complicado. Ahora, tantas reglas, tantos cambios de hacienda obedecen a algo que sabemos todos, lavado de dinero, la presencia del crimen organizado en empresas, a través del cual también se lava dinero, yo creo que es la tendencia a ir localizando todas estas cosas, los Estados Unidos en el caso de oceanografía, por ejemplo. Sí, yo creo que la tendencia es acabar con los delitos del orden común y los de cuello blanco, porque digamos, así como hay mafias para trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico, también hay mafias de cuello blanco, que como le decía hace un momento, se dedican verdaderamente con ingeniería fiscal a hacer evasiones, su esquema es muy complejo. ¿Y al que pillan vendiendo facturas? Cárcel. ¿Cárcel? Sí, claro, es penal. Y al que atrapan también metiendo facturas falsas en su contabilidad, es un delito. O sea, son cosas que no se deben hacer. Digo, todos lo tenemos muy claro cuando tenemos una conciencia normal, pero desafortunadamente a veces la ignorancia o el deseo de no pagar todos los impuestos hace que las personas sin querer se metan en actividades o incurran en faltas que les pueden ser de mucho daño, les pueden hacer mucho daño. La verdad es que un poco opera el sentido común. Digo, si una persona dice que yo no sabía que la factura era falsa, bueno, opera el sentido común. ¿Yo por qué voy a meter a mi contabilidad una factura de algo que no estoy haciendo? El problema aquí es cuando, con estos sistemas de control, resulta que yo de buena fe le compro a alguien y de pronto a este alguien lo encuentran que vende bien y vende facturas. Y entonces yo me veo atrapado en un tema en el que yo no soy policía. O sea, yo hice mi operación bien, le compré, recibí lo que le compré, le pagué, depositó en su cuenta, yo metí mi factura y luego me preguntan, oye, ¿y tú por qué haces operaciones con este que está no localizado? ¿O por qué haces operaciones con este que tiene créditos o que lo detectamos que hace operaciones fraudulentas? No sé, pues porque yo necesitaba lo que él me ofrecía y se lo pagué. ¿El depositar dinero en efectivo originaba o origina un impuesto? ¿Originaba? Ya no. Ya no. Hasta el 2013 lo que excedía de 25 mil pesos generaba un 3% de impuesto. Hoy ya no está causado ese impuesto, pero como les decía, el mecanismo del control del banco sigue. El banco sigue reportándole al SAT quién deposita en efectivo, quién deposita en cheque o en transferencia, y en general todos los depósitos de las personas. Hay quien dice, oye, ¿pero cómo sabe el SAT que yo hice estos depósitos? Porque lo que sabe el banco lo sabe el SAT. Todos los bancos están obligados a informar todos los años de todas las operaciones que hacen sus cuentavientes. Fíjese que los notarios, por ejemplo, nos han dicho que hoy tienen que tener mucho cuidado en las operaciones de compra-venta de casas, por ejemplo. Sí. Alguien llegaba con el dinero en efectivo. Sí. Digo, ¿qué pasó hoy? Bueno, esta ley que le digo, la ley antilavado, no es fiscal, pero determina que hay operaciones prohibidas. Es decir, que ya no se deben hacer. Una compra-venta de un inmueble mayor de 501 mil pesos no se puede pagar en efectivo. Está prohibida. Entonces, ¿qué pasa con el notario? Que tiene que vigilar muy bien la forma de pago. Si yo llego a vender una casa y le digo, es una casa de dos millones y manifiesto que mi comprador me pagó ya la casa, el notario tiene que pedir el cheque o la forma de pago, la transferencia. Oye, no, es mejor que el notario no lo haga. ¿Por qué? Porque como ya está en la fe del notario y él tiene que cerciorarse de que la operación sea legal, ni siquiera podría dar fe pública sobre una operación que está prohibida. Y entonces ahora llega el comprador y vendedor y le dice, es que no tengo cheque, no me lo va a quedar a deber. El notario prefiere no hacerlo. Ok, aquí está mi cheque. Pues el notario guarda copia del cheque y dice, yo me cercioré que hubo un cheque. Ya tampoco soy policía y tengo que ir al banco a preguntar, pero sí es de mucho cuidado. Claro. Ahora, resumiendo, contador Gustavo Rosas, Luis Videgaray, ¿cuál sería su calificativo? Mire, tiene un objetivo muy alto, o sea, él se dice que tiene un objetivo muy alto y para lograr cobrar va a tener que hacerlo, la fórmula antigua que decía Bernard Shaw, va a tener que lograr, va a tener que definir cómo arrancar el máximo de pelos con el mínimo de gritos. Pero finalmente los tiene que arrancar. Su pronóstico, pues yo digo, tiene que ser muy duro, va a ser muy criticado y probablemente en el camino se va a encontrar con que algunas de las reglas que se establecieron no tienen sentido para la movilidad del país, porque una cosa es recaudar y otra cosa es promover crecimiento. Si nos inmovilizan esas reglas, va a tener que aflojar, porque de otra forma también va a entrar en la otra zona que no le conviene al país, un país estancado. Está muy difícil su papel. Bueno, pues mucho gusto, contador Gustavo Rosas. Gracias, don Enrique. Ha sido muy interesante platicar. Le agradezco mucho la invitación y un saludo a todos y gracias a ustedes. Gracias, contador. Amigos, nos vemos el próximo domingo.